Como una maldición Como una maldición Que se me acaba la vida Como una maldición Como una maldición Así se acabó el viento Luego con el sol Me consumo Como el sueño Las mañanas son así Como el maldición Como el sueño Es un amor Es como un mar Porque no hay un lugar Como un maldición Como un maldición Como un maldición O un maldición Como un maldición Como un maldición ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!